Este domingo se llevaron a cabo elecciones en las regiones autónomas de la costa caribe sin competencia política, con el partido Yátama ilegalizado y sus líderes encarcelados y con la exclusión de las demás fuerzas políticas de la costa caribe. ¿Cuáles son las consecuencias de esta farsa electoral que cancela las representaciones autonómicas para el régimen de autonomía de la costa atlántica? Conversamos con el antropólogo y politólogo Miguel González, originario de Bluefields, autor de numerosas publicaciones sobre el régimen de autonomía de la costa caribe de Nicaragua y profesor de estudios sobre el desarrollo internacional en la Universidad de York en Toronto, Canadá, y esto fue lo que nos dijo. Miguel, hoy se realizaron elecciones regionales en la costa caribe, creo que es la novena edición, nada más que ahora sin competencia política. El partido Yátama está ilegalizado, sus líderes están en la cárcel y desaparecidos y ningún partido originario de la costa participó en la boleta electoral. ¿Qué significa la eliminación de la competencia política en este tipo de elecciones? A mí me parece que es trascendental esta situación muy inusual en la historia de la costa caribe y especialmente después de la aprobación del estatuto de autonomía. No hay competencia electoral ahí, se han eliminado las opciones regionales políticas propias. Esto me parece que es parte de un proceso que se ha venido acumulando en donde el Frente Sandinista ha venido cooptando los espacios políticos, no solamente de los consejos regionales, pero también de los espacios municipales y, diría yo, de los espacios también de autoridades territoriales, que son los espacios más cercanos a las comunidades y que son espacios formados a la luz de la Ley 445, la Ley de Tierras de Demarcación Territorial, que estableció la figura de la autonomía indígena y le dio estatus jurídico y respaldo constitucional. ¿Pero esto pareciera que es el cierre total de esos espacios o queda algo acaso? Es decir, no sabemos el conteo de los votos, pero ¿es claro que el Frente Sandinista va a tener el control total de los consejos regionales o será el partido hegemónico en estos consejos y en todas partes? El Frente es el partido hegemónico en los consejos regionales desde hace dos elecciones, desde las séptimas elecciones regionales. Si uno puede ver los datos históricos, desde que el Frente, en la segunda administración desde el 2006 y más claramente en las elecciones séptimas, ya el Frente Sandinista ahí vino cooptando desde un proyecto hegemónico, yo diría que está instrumentalizando los espacios de los consejos regionales para acumular ese espacio de poder. Ahora, en términos de hegemonía, claro, el Frente tiene la mayoría de los consejos regionales ya cooptados y yo creo que esto se va a consolidar aún más, pero aquí también lo que tendría que tomar en consideración es que en los territorios aún existen esos espacios comunitarios, muchos de ellos cooptados, pero también hay muchos de ellos que resisten y que tienen la capacidad también, el tesón de mantener sus propias autoridades y demandar que se exija el respeto de sus propias formas de elección. Entonces, ahí hay un espacio en el nivel más territorial, en el nivel más de las comunidades donde se sigue ejerciendo un contrapeso. Este contrapeso es cada vez más difícil, por lo que sabemos, hay ataques a esos espacios a través de violencia armada, etcétera, pero ahí hay, yo diría, hay un reservorio muy poco visible, pero importante en términos de mantener una aspiración autonómica. Cuando Daniel Ortega habla de los supuestos logros de la autonomía, siempre presenta a algunas personalidades costeñas, líderes, como el magistrado Lumberto Campbell, la secretaria de la Asamblea Nacional Raquel Dixon, la magistrada del Poder Judicial Ellen Lubin, o la doctora Mirna Cunigan, que aparece representándolo en distintos foros internacionales. ¿A quién representan estos líderes costeños? Muchos costeños nos hacemos esa pregunta, es algo muy, muy real, muy, muy evidente. Ellos tienen su propio interés, es un grupo, una élite, yo llamo una élite regional costeña, que ha estado en una relación muy beneficiosa con el régimen de los Ortega Murillo, y esta relación pues les ha permitido escalar en distintos espacios políticos. Yo he estado estudiando el proceso autonómico por 30 años, nunca vi tanto poder que se haya acumulado y tantos espacios que ocupen costeños en el estado nicaragüense, en el gobierno, en las estructuras políticas regionales. Yo diría que también es parte de un proceso de simulación, de poner a costeños ahí, negros, mujeres, indígenas, mestizos, costeños, para decir, bueno, el régimen de Ortega Murillo es inclusivo de la costa, pero es simulación porque estos grupos representan sus propios intereses. La manera en que este poder se acumula y se distribuye en la costa es bastante oportunista, yo diría, bastante instrumentalizado, o sea, a través de un sistema clientelar no muy distinto al que funciona en el resto del país. Por tanto, hay una crítica bastante fuerte en la costa de qué eso representa para el Caribe, yo diría que muy poco. Por el otro lado, el exdiputado y líder de IATAMA, Brooklyn Rivera, exaliado del Frente Sandinista, está cumpliendo cinco meses preso y desaparecido después de que participó en un foro en Naciones Unidas, fue desterrado de facto, regresó a Bilby y fue capturado, igual que la exdiputada suplente Elizabeth Enríquez, también de IATAMA. ¿Qué impacto tiene estas desapariciones forzosas dentro de la población costeña? Es brutal. Hay un clamor muy grande, ¿verdad? Lo que yo puedo percibir, los dirigentes de IATAMA, las bases políticas de IATAMA e inclusive fuera de IATAMA, organizaciones costeñas están demandando fuertemente en distintos espacios, a nivel nacional, en los medios sociales, en espacios internacionales, la liberación de sus líderes. Esto, yo diría, también es bastante inusual, ¿verdad? Porque a veces se dice que IATAMA no representa una amenaza política a Ortega, pero uno puede ver realmente que IATAMA ha sido, en las elecciones regionales, que IATAMA siempre ha participado como partido independiente, como una organización política propia. Se ha aliado en temas nacionales con el Frente Sandinista, ¿verdad? En el pasado, pero en las elecciones regionales siempre ha estado compitiendo de manera, con su propia casilla. De tal manera que uno podría pensar de que siendo una organización local, regional, sí, bastante focalizada en los temas de la costa, que no representaría una amenaza para la visión, pues, hegemónica del Frente. Pero uno realmente lo que puede ver es que el Frente Sandinista quiere controlar la narrativa, ¿verdad? La narrativa de restitución de derechos en la costa, que es algo que les preocupa mucho, que no les cuestionen esa visión. Por lo tanto, IATAMA, compitiendo en un proceso electoral, precisamente cuestiona esa narrativa. Entonces, uno puede entender la lógica de excluirlos y, pues, de pasar a, inclusive, a apresar a sus líderes y a desaparecerlos. Esto es totalmente inusual. En los peores momentos de nuestra historia, en la costa, durante la guerra, cuando IATAMA era un movimiento armado y desafió al frente en el campo militar, el Frente Sandinista empezó un proceso de negociación con IATAMA y especialmente al frente de IATAMA con Brookings Rivera y le permitió posteriormente entrar en un proceso de pacificación, libertades e inclusión democrática. Entonces, esto parece realmente el límite, que, pues, están empujando las cosas a un límite, acosando, pues, al partido político, el partido político más importante en los últimos 40 años de la historia de la costa caribe. Eso puede tener consecuencias políticas, sociales, en Bilwi, en las principales ciudades, en las comunidades de la costa, o hay una imposición del Estado policial en el Caribe. La gente pregunta, bueno, pero en la costa pareciera que hay un poco más de libertades en comparación a cómo se vive la persecución en el Pacífico, en el norte, en otras partes del país. Yo diría que eso no es tan así, ¿verdad? Me parece que siempre se presenta la costa como una región menos, en donde el Estado tiene menos presencia, donde hay relativas libertades. Pero eso ha venido cambiando. Realmente, ahora podemos hablar de un Estado policial que se ha extendido al Caribe, de Nicaragua también. Esto se puede ver no solamente con la presencia militar, ¿verdad?, en zonas de las comunidades. En el argumento es que se persigue el crimen organizado, pero tiene que ver también con mantener un Estado de control, de vigilancia, de presencia militar. Y eso ha venido también disminuyendo la oportunidad de la gente, que la gente tiene para expresar su desacuerdo. Lo que sí uno puede ver es que esto se ha incrementado, ¿verdad?, que la presencia policial se ha incrementado. Es bastante dirigida, está bastante concentrada en las ciudades, en algunas ciudades como Bluefields o Bilui, pero también en la región de las minas y cada vez más en las zonas territoriales cercanas a las comunidades. Y esto, pues, por las cuestiones que también ya se saben, ataques a las comunidades y a sus territorios. Por lo tanto, eso tiene aparejado una mayor presencia militar y policial. El informe que presentó este jueves en Ginebra, el grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua, le dedica un capítulo entero a la violencia en la costa caribe y particularmente la violación de derechos humanos contra los pueblos indígenas, sobre todo en las zonas de la reserva. Y habla de una instrumentalización de los colonos para imponer el control en los territorios indígenas y en las tierras comunales. ¿Cuál es la realidad de lo que está ocurriendo en esas zonas de territorios indígenas y la reserva? Me parece fundamental que ese informe del grupo de expertos recogió un capítulo sobre la sobre la costa caribe. Es muy valioso lo que ahí se dice. También es algo que ya hemos venido sabiendo nosotros, conociendo, que es la ocupación ilegal de territorios y áreas comunales ancestrales y tituladas a las comunidades indígenas. Yo creo que el tema aquí de instrumentalizar es algo que se ha venido denunciando, no es reciente. Eso empezó, yo diría, hace unos 10 años, fíjate, en donde se ha dado prácticamente permisibilidad, ¿verdad?, a nuevas ocupaciones en áreas territoriales indígenas. Esto se hace de distintas maneras. No hay un solo método o una sola estrategia. A veces nosotros vemos que hay ocupaciones violentas y asesinatos acompañados por bandas organizadas y estas bandas actúan con bastante complicidad, pues, de la fuerza policial. Aquí hay intereses más de fondo. No solamente es aquellas familias o grupos de familias intentando ocupar tierras, sino también hay sectores más poderosos detrás, que en la medida en que apoyan a estos grupos, pues, también ellos afirman intereses. Esto lo han venido diciendo las organizaciones indígenas en los territorios de la reserva, en varios de esos territorios, pero también organizaciones civiles que hoy ya han sido canceladas, pues, pero como Sejucán, etcétera, que han venido denunciando no solamente en el país, pero también en el sistema interamericano. ¿Qué hay detrás de este proyecto hegemónico de control del territorio del Frente Sandinista, de los espacios de la autonomía de las tierras indígenas? Hay un modelo de desarrollo. El Frente habla de restitución de derechos, como has mencionado, y por otro lado se cuestiona que hay también un modelo extractivista con intereses económicos y políticos específicos. ¿Qué es lo que prevalece? Esa es una pregunta importante, ¿verdad? La costa, Carlos Fernando, no se ha movido a un modelo de desarrollo más inclusivo. Aunque el Frente hable de restitución de derechos, en la práctica más bien hay un despojo de derechos, ¿verdad? Porque la costa sigue funcionando bajo un modelo extractivo. No se ha movido para nada de ese modelo de extracción de madera, de minas, ¿verdad? De recursos pesqueros, de una economía de plantación. Eso continúa siendo la dinámica económica de la costa caribe. Quizás lo que ahora está sucediendo, que no es único de la costa, es que hay más remesas, pues, porque la gente está migrando. Pero en términos de ese modelo, yo diría que es más bien, sigue siendo de acumulación extractivista. Y aquí lo que está pasando es que en ese modelo de acumulación extractivista, el Frente Sandinista también se va a ir posicionando mejor. Eso es lo que intenta. Al desmontar las instituciones autonómicas, es afianzar, ¿verdad? Las decisiones que tienen que ver con cómo se van a usar esos recursos. Uno lo puede ver, por ejemplo, el tema del canal interoceánico. Cuando se aprobó la ley 840, el Frente, básicamente, inclusive, en contra de lo que dice la Constitución, que la tierra indígena no se puede vender, no se puede embargar, no se puede transaccionar con fines comerciales, despojó, ¿verdad? Formalmente, pues, al territorio rama de una buena parte de su área territorial titulada, ¿verdad? Lo que me parece existe es la capacidad que ha venido teniendo el Frente o que intenta consolidar, ocupando los espacios de los consejos regionales, de las gobernaciones, de las dos coordinaciones regionales, los municipios, los territorios, para tomar las decisiones importantes que le permitan afianzar ese modelo de despojo. Pues, un modelo que va a beneficiar a los grupos de interés cercanos al círculo de poder.